Corría el año 1976, el mes de noviembre, las violaciones a los derechos humanos en la República Argentina empezaban a trascender las fronteras del país, es por eso que en aquel año envió a Amnistía Internacional una misión a la República Argentina para poder vivenciar qué sucedía en el país. No fue una misión exenta de malos momentos, de muy malos momentos para quienes la integraron. Se escribió un libro, fue presentado en la jornada ayer. Amnistía Internacional Argentina participó en la presentación de noviembre de 1976 el libro que recopila los datos de la historia más nefasta que vivió nuestro país. Amnistía prácticamente desde el primer día, luego del Grupo Militar, comenzó a recibir denuncias de las cosas que estaban sucediendo en Argentina y del modo en que operaban los grupos de tareas y mientras yo te diría que la mayoría incluso de la comunidad internacional apostaba a resguardar al gobierno de Videla con el criterio de que era un gobierno moderado que por ahí evitaba que en la Argentina sucedieran las atrocidades que estaban pasando en Chile. Amnistía denunció lo que pasaba aquí y fue contra esa corriente mayoritaria que buscaba denunciar a Videla. Y la verdad es que nuestra idea fue recuperar esa historia para contribuir al proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Nos parecía que era un buen aporte a nuestra organización, importante y es por eso que decidimos hacer este libro que hoy estamos acá presentando. Dicha publicación relata el trabajo realizado por la organización en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar y en el llamado a la solidaridad internacional a favor de las víctimas y sus familiares. Hoy vengo a celebrar este libro que narra los horrores de Argentina, entre los cuales se encuentra por supuesto algo tan inédito como es el robo de bebés. 8 y 50 de la mañana. Un momento es una pausa. Es breve, ya venimos, no se aparte. ¡Gracias!